Buenas tardes con todos, estamos en una Guaman Music Session más, en esta oportunidad con la gran y talentosa Paloma Pereira, un aplauso para ella. Ella es percusionista de Imperial Perú, directora y pedagoga de Perculap y embajadora de América Solidaria Perú. Paloma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? Muy bien, contenta por haber recibido la invitación para estar aquí el día de hoy. Muchísimas gracias por haber pensado en mí y por haber este, por haberme llamado. Gracias, gracias a ti por haber aceptado la invitación. Bueno, en esta oportunidad vas a tocar el cajón con nosotros. Quería mencionar que nosotros trabajamos con esta marca que es Mail, que en esta oportunidad son cajones con cuerdas, estos cajones tipo flamenco, pero también tenemos los cajones tipo peruano que no llevan cuerda. Explícanos un poco cuál es la diferencia ahí. Bueno, tradicionalmente el cajón, bueno, el cajón nació en Perú, entonces aquí en Perú no tocamos cajón con cuerdas. Ha sido cuando el cajón se ha ido a España para que se adaptó a la música flamenca con cuerdas. Entonces, claro, aquí tenemos este cajón que tiene cuerdas, que tiene una técnica diferente porque los graves están en otro lugar y los agudos también. Y el cajón como este, que es el cajón peruano que no tiene cuerda y tiene un sonido más seco. Claro. Eso hace que, bueno, me imagino que al tocar ese, el grado de dificultad es mayor porque hay que tratar de sacar el sonido. El sonido es más difícil de sacar en el cajón peruano, pero bueno, desde acá es más fácil. Estoy tocando suave. Vamos a ver. Aquí. Este tiene un sonido mucho más seco definitivamente. Sí, obviamente. Sí, se siente. Pero la idea es poder llegar a dominar el cajón peruano sin cuerdas y poder generar el sonido que es el sonido original de la música afroperuana. Ahí te salen tus callitos. Pero tú, ¿tú qué recomendarías? ¿Empezar con cuál cajón? Yo recomiendo empezar con el cajón peruano, en realidad, solamente que en mi caso a veces doy clases a turistas, que son clases muy cortas. Entonces, cuando doy clases cortas, a veces les ofrezco este cajón para que en cuestión de sonoridad no se frustren porque este suena más fácil, ¿no? Pero si son clases consecutivas y vas a estudiar cajón y prepararte con el cajón, siempre recomiendo que se empiece con este cajón, el peruano. Mira, perfecto. Eso es para saberlo, ¿no? Y si conversábamos antes de empezar la transmisión, un poco, ¿qué otros instrumentos de percusión tocabas, no? Me contabas un poco. Todo lo que tenga que ver con el contacto de la mano, ¿no? No tanto con baquetas, sino más cajón, madera, cuero, conga, bongó, percusiones menores. Ahora, el cajón no solo podemos tocar ritmos peruanos, ¿no? Podemos tocar... Ya es un instrumento universal, ¿no? Qué bueno. Qué bueno haberle regalado eso al mundo, ¿no? Como a Perú puede regalar el cajón al mundo, porque mucho tiempo ha estado acá, pero no ha tenido una difusión universal. Igual hubo toda una campaña para que el mundo supiera que el cajón es peruano y no español. Sí, pues, porque ya los españoles habían apropiado, expropiado del cajón. Sí, acá se armó una campaña y ya el mundo reconoce que el cajón es peruano. Qué bueno, qué bueno, Paloma. Y bueno, entonces vamos a dejar con Paloma para que nos regale su talento a través de canciones, ¿no? De ritmo. Vamos a empezar con la canción que viene a continuación. Si nos acompañen, ¿no es cierto? Con las palmas. Sí, por favor. Si mi mar es sembrando mis tierras, yo quiero más a mi patria. Mi nación que luchando rompió las cadenas de la esclavitud. Es la tierra del inca que el sol ilumina porque Dios lo manda. Y es que Dios a la gloria le cambió de nombre y le puso un peruano. Atesoran su playa la riqueza pesquera de mi mar soberano. Y en la sierra bravía la nieva es perpetua, es bandera de paz. La montaña en sus venas guardaba el petróleo de nuestro mañana. Y la tierra serrana nos da manos llenas, el acero y el pan. Y se llama Perú, con P de patria. La E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión. Yo me llamo Perú, es mi raza peruana. Con la sangre y el alma junto a los colores de mi pabellón. También me llamo Perú, con P de patria. La E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión. Yo me llamo Perú, pues mi raza es peruana. Con la sangre y el alma junto a los colores de mi pabellón. ¡Vamos, paloma! ¡Vamos, paloma! También me llamo Perú, con P de patria. Con P de patria, la E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión. Yo me llamo Perú, pues mi raza es peruana. Con la sangre y el alma junto a los colores de mi pabellón. Con la sangre y el alma junto a los colores de mi pabellón. Con la sangre y el alma junto a los colores de mi pabellón. Con la sangre y el alma junto a los colores de mi pabellón. Con la sangre y el alma junto a los colores de mi pabellón. Con la sangre y el alma junto a los colores de mi pabellón. Con la sangre y el alma junto a los colores de mi pabellón. Con la sangre y el alma junto a los colores de mi pabellón. Con la sangre y el alma junto a los colores de mi pabellón. Con la sangre y el alma junto a los colores de mi pabellón. Con la sangre y el alma junto a los colores de mi pabellón. Con la sangre y el alma junto a los colores de mi pabellón. Con la sangre y el alma junto a los colores de mi pabellón. Con la sangre y el alma junto a los colores de mi pabellón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!